Ahora, do, 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 ahora re, segundo grado, re, re, tercer grado, mi, cuarto grado, fa, quinto grado, once horas, sexto grado, la, séptimo grado, si, y ya, viene otra vez el primer grado, pero en octava, do, con la mano derecha, primer grado, do, segundo grado, re, tercer grado, mi, cuarto grado, fa, quinto grado, sol, sexto grado, la, séptimo grado, si, y ya, do que se repite, es la octava del primer grado. Ya tenemos la partitura y entonces nos va a sonar así. Hemos hecho la partitura Notas naturales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, naturales, no tiene ninguna sostenido, ningún bemol, ningún b cuadro. Y entonces hemos hecho la escala de do mayor. Notas naturales, no tiene ninguna sostenible, ningún b statu особo de la bolsa. Tu y yo, sería buena sostenible, con la campanita y cuando cinco, 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 tres, dos, tres, 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 dos, tres, tres. Göreno.